En este puesto estacionario del mercado público de Valledupar, se presentó una emergencia por conflagración en horas de la madrugada. El fuego fue controlado por el cuerpo de bomberos. Pues la verdad, sinceramente no sé, porque cuando yo llegué encontré el puesto ya con los bomberos que yo lo estaba pagando. Supuestamente es un cortocircuito. Provocado por el contador que se ha detrás. Correctamente, eso es. Las pérdidas. Esa pérdida enciende de entre 5 y 7 millones de pesos. Se le quemó todo. Todo, todo, todo. No se salió ni la cadastilla. ¿Cómo hizo usted cuando llegó y encontró el local incinerado? Llorar. ¿Qué más? No puedo decir, ni palabras tuve para decir algo. Solamente mirar y se me salieron las lágrimas. Y en este caso, ¿cómo hace para recuperarse? Digamos que hay algún seguro, algo del mercado. No, aquí no hay seguro. No sé cómo de pronto mis compañeros me colaboren. Eso hay que hacer la vuelta para ver si necesitamos la ayuda. El día de hoy, 27 de mayo, de la presente anualidad, recibimos una llamada a eso de la 1 y 50 de la mañana. Y sale la máquina número 14 con seis tripulantes, seis unidades de bomberos. Un minuto después, a la 1 y 51, sale la máquina número 15 con tres tripulantes. En total, nueve unidades de bomberos se desplazaron a las instalaciones del mercado público de la ciudad de Valledupar para atender un incendio estructural que se ubicó en uno de los locales, en una colmena específicamente dedicada a la venta y al suministro de frutas, hortalizas y verduras. Cuando llegan al lugar de la escena los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar al mando del cabo John Orsinis y disponen todo el protocolo y del sistema de seguridad, una vez establecidos todos los medios de control, hicieron la intervención mediante chorro directo a la colmena del mercado público que se encontraba bastante sumergida en las llamas. La idea fue desarrollar ataque directo mediante dos líneas de manguera y pues se sofocaron las llamas en un tiempo menor a 10 minutos. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo Valledupar Avipulet de la Costa